¡Muy buenas a todos! Aquí José de Galicia, bienvenidos a otro directo de Fortnite ¡Con pu-wifi! ¡Ya te has metido antes de tiempo! ¡Qué langón! Ya está, ya empecé el directo Ya empecé el directo A ver, ¿qué nos escuchas? ¡Neno! ¡Neno! Hola, hola ¡Hola, hola! Me cago la hostia, está David aquí Con la playa estropeada ¡Madre mía del arma, querida! ¿Por qué dejes cachar? Ahí viene, este tío parece que está enfadado ¡David! ¡Hola! ¡David! ¿David? De arte no se lo escucha ¿Qué metieron nuevo? A ver ¡Eh, tú! ¡Veo! ¡Hola, yo sí! ¡Hola! No, tabuada no ¡Tabuada no! ¡Tabuadinha no! No es el momento ¿O quieres liarla? A ver No me escucha ¿Por qué todos os compras la puñetera skin? ¿Cuál? Todos llevan skins de fútbol, tío ¿Qué pasa aquí? Es que el fútbol mola ¿Quién se fue? Con Pugui se largó ¡Tabuada! ¡Tabuada! Si no vas a hablar No, no sé Espera ¡Tabuada! No se lo escucha Tiene el micrón roto aún ¡Tabuada! ¡Eh! 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 ¡Hola, Nenu! ¡Qué te ha tomado! Así que eres guía Ah, sobrevivió a la fase de la tormenta ¡Hostia! Este da punto ¡Qué copa! Daño con fusión de asalto Vale, necesito pescar, tío Necesito pescar ¿Quién me ha hecho una mano pescar? Yo Pero no creo que se puedan hacer en dobles Yo quiero terminar esta mierda Para poder tener el paso Me lo estoy hecho Y poder medirme De fiesta Porque yo lo tengo hecho Eh, ¿qué pasó por ahí? ¿Quién es? ¿Quién es este? Ya, ya me fijé que lo tienes hecho, Lambo Yo voy con mi ritmo O sea que Yo voy a mi ritmo Y no me... Y no me... Es que este tío Es Cristiano Ronaldo Joder ¡Hala! Mira Mira cómo baila el otro ¡Mira cómo baila! Dale, dale, dale Vale, pues necesito ir a pescar A ver si no cae mucha gente De Dios Y a ver si no se cae el directo Porque... Bueno, ayer no se cayó Y a ver si no se me cae la play ¡Ya te dije lo que tienes que hacer! ¡Tolai! Uy, voy con un poquito de ping Espera Espera que cargue un poco Hoy no juego en todo el día Pero da igual Si la playa está jodida Está jodida en el... Está cargándome el mapa entero Vale, yo diría de caer ¿Dónde está? ¡Ahí! ¿Cuántos me faltan? Elimina jugadores Revive compañeros Eso, uno de los dos se tiene que morir Y hay un camión al lado Y lo revive ¡Me cago en la hostia! ¡Se acabó! David Cuidado con el audio Eres tú ¡No! ¡Tá guada! Tienes que mirar el micrófono, eh ¿Se le escucha? Eres tú, David Eres tú, eh Eres tú ¿Por qué? ¡Porque da guada! ¡Está callado! El único que se le escucha Era a ti ¡Yo no soy! ¡Qué bueno! Ahora Ahora no se escucha A ver un momento ¿Dónde estás? ¡Baila! ¡Es la televisión, tío! ¡Estás muy pegado a la televisión! La tengo muteada ¡Lol! Pero sigo pensando ¿Cómo coño haces Para que se escuche doble? Yo estoy callado El móvil lo tengo sin batería La pago también Y la playa fue todo el sofá Venga, echadme una mano aquí, anda ¿Para qué? ¡Cuatro! ¿Qué tienes que hacer? No Tengo que Pescar, pete Pues yo tengo que Y después de querer Podemos volver a ir al refriar Necesito matar gente Hay gente aquí conmigo ¡Me cago la hostia! Chicos, hay gente aquí, eh Hay un cofre aquí en el medio Espera Mierda ¿Pero qué está cayendo Todas las puñas de la gente aquí hoy? Ay, a ver ¿Ahora tengo que cerrar la boca o no? ¡No estás en el centro del pueblo! ¡No puedes hacer directo! Eso me lo dirás tú ¡Me cago la hostia! ¡David! Toma, en toda cabeza ¡Oh! ¡David! ¡Ayúdame! ¡David! ¿Qué voy? ¿Dónde estás? En el puto medio del lago ¡Mátalo! ¡El de la derecha e izquierda! Vale, desafío hecho Sí, desafío hecho Pero quieres salvarme ahora Ahora que estás aquí ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ahí enfrente, cojones! ¡Mátalo! ¡Uy, tío! ¡Ey! ¡No estás en pico! ¡Dale! ¡Ahí está la tabuada! ¡Sálvame ya! ¡Sálvame ya! ¡Buah! ¡Aún tengo el de... ¡Aún tengo el de rifle! ¡Conseguirme una caña! ¡Conseguirme una caña! ¡Me voy a intentar salvar! Vale, hay una caña allí ¡No me acojas nada de pescar, eh! ¿Puedo pescar con un alpongo? No lo haría más Con el alpongo ¿Quién quiere una caña? A ver, ¿dónde hay? Para pescar Ahí me parece que hay una marca Pero no sé A ver ¡Ay, ay! Bueno, da igual ¿Dónde pescar, no? Aquí hay más posibilidades Ah, estamos dentro del punto Totalmente guay Vale, de puta madre A ver ¿Tú qué haces? Ah, ya sé lo que hace este Creo que no me hace falta Ir a pescar en zonas de pesca Da igual No pesco en las zonas de pesca Ya está ¡Oh! Esa es buena, David Con esto me vale, ¿no? Aquí pescas 50 veces más rápido Con esta mía ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Pero quieres dejar a mi perrito ¿En serio? A ver Vamos a buscar Ahí, ahí, ahí Hostia Bueno No me quito Es que no sé si llevarme Vale, 50 Ya está ¿Qué es esto? Ah, vale Normal Hostia Que aquí ya podía llevar Una escoropeta Voy a ordenar un poco el inventario Porque si no Vale, sí Come peces Si encontráis algún pez Me avisáis Y si encontráis a alguien Muy al tiro También Me avisáis A ver si le mete un francazo Y ya termino la misión Es que no aparece ¿Por qué no aparece? Uy Ah, no puedo Pensaba que no podía bugear Esta sí es buena Esta sí es buena Hostia No, ya tengo Ahora, miro David, ¿dónde estás? David, ¿por qué cojones Te vas a tomar por culo? No quedamos en que Vamos a estar todos juntos David Ay, tengo el micro muteado Y se me muteó solo el micro A ver, chico No quedamos en que No te puedes ir Largar tú solo Que no estás a distancia De vernos Sí, pero Me distraje Haciendo el desafío De distancia Nadando Pues si ese ya lo tengo Yo he hecho desde hace Un montón de tío ¿Me lo volvieron a ponerlo otra vez o qué? Pues a mí me parece Que a mí me lo volvieron a poner ¿Dónde hay más manzanas en el suelo? Yo voy ahora Está levantado Lo de las manzanas Lo de las manzanas en el suelo ¿Ves a alguien? Quedan seis Y queda un día Me cago en la hostia Eso no lo completo Hostia, escudo No me va a salir rentable Tomarme un escudo Toma, lo voy a tomar Yo no puedo tomar peces, tío No, no me la lleves No, no me la lleves Oh, bueno Oh, qué suerte No, ya tengo No, ya tengo Yo sí Ahí viene un tolaylo, mira Está buena, ahí viene un tolaylo, mira Peligro, peligro, peligro Este es un peligro Hostia, tírala, tírala, tírala Flash Flash Pero tírala aquí, tontano Lo metamos los tres Ay, Dios mío Cómo estás hoy, eh Estás espesito ¿Qué? Que estás espesito Es la primera Es la primera partida Que juego del día Tío, pero no puedes perder tanto Si encontrase esa pistola Uy ¿Dónde acaba de venir eso? Fuiste tú, ¿no? No te hago nada Ni con la cabeza Porque las cabezas molan Un huevo y se ve ¿Fuiste tú? No, no fuiste tú Sí, tío, así Arriba y abajo Sí que se ve Hostia Hácelo tú Hácelo tú Que a mí no es que haces un suyo de la cabeza Hácelo tú, David Arriba y abajo Arriba y abajo, joder Ni que fuera tan difícil Mira cómo se mueve Es que parece Es que a mí no se ve la cabeza Que esto es súper gracioso Vale, cuando queden tres zonas Bueno, cuando sea la tercera zona Hay que ir despacio, eh Cuando queden 20 o una cosa así Hay que empezar a ir con calma Cuidado que voy a reventar esto aquí, eh Bumba Ya espera que falta otra No gastes balas, anda Qué raro David, eres un peligro Se está cargando Se está cargando la gasolinera Pero es que yo no tengo algo detrás Yo sí Cuidado Aquí se nos miraron unos tíos Si encontráis la pistola Oh, ¿dónde? Márcalos, márcalos Se suicidaron Se suicidaron No me jorobes Vale, cuidado el punto, eh Hay que empezar a mirar Donde se cierra el punto Joder, ¿dónde estábamos ahora? Algo interesante por ahí, David No Ya sabes lo que me gusta a mí, ¿no? ¿Qué? Ya te dije lo que me gusta a mí Ah, la pistola Si encuentras esa pistola Me hago de oro La pistola normal De todo Ah, que así también vale Ves, a mí me da justo el ping Cuando acelero Pero por el resto Va perfecto De algún momento no se me sobrecalienta David, porque tienes que tenerla tapada No puedes tenerla tapada Hay que limpiarla por dentro Yo mi ordenador dentro de un año Tengo que limpiarla O ya, ahora Eso sí hay que limpiarla Hay que buscar altura, eh ¿Qué? David Eso te pasa por andar Hacer el punto, tío Sí me metieron un headshot Por detrás Pero porque te separas, coño No, no me separe Iba junto vuestra Mira, headshot Headshot Ahí lo va Espera, espera, espera A ver si saca la cabeza Dale, 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 dale No nos mates del todo Ah, coño Buah, le daba, eh Le daba Cuidado, el punto, el punto, el punto Yo estoy en el punto, eh Tabuada Tabuada, punto Tabuada Sálvalo Va, no te va a poder salvar, eh Yo me voy a meter aquí Pero mal vamos Tú, PS4 está demasiado caliente ¿Cómo? David, ya te lo dije Tienes que limpiar la Puñete de la Play Toma, anda Tenéis escudo por ahí Hay un escudo ahí, ahí dentro David, venga aquí que te doy No utilices eso No utilices, para ¡David! Eres tonto, eh Toma Joder No te dije que me hicieras puto caso, coño Ay, Dios mío, que corto esto Ya te estoy diciendo caso Por fin, pero tardaste, eh Vas como... ¡Eh, come, come! Es que vosotros podéis comer peces, tontainos Cuenta para 4 Cuenta para 4, cuenta para 3 Ay, Dios mío Una pistola ¿Dónde? Me la llevo, pero bueno Vale Pero comer también vosotros, cojones Hace ruido lo otro Taboadín, yo no me apagas tanto ruido Me he cagado ¡Bumba! Eso es un accidente en todas reglas ¡Je! Es que son 15, eh Hay que empezar a tener Cuidado No, 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 no Andar, andar Andar, taboada Por Dios Hazme caso Que juegue el otro día con dos personas Y juegue súper bien Hasta que alguien me dijo No, 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 no Vamos a hacerlo a mi manera Y después Taboada Por Dios Que estás llamando la puta atención No quieres quedar entre los 10 primeros Como sean Hostia, escudo ¡Toma! ¡David! 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 ¿Dónde estás? Ahí la tienes Come eso Da igual Uno que de los dos Que lo coma Ole A ver si cuenta 17 Que somos tontos, tío Porque eso nos cuenta Para los dos Y para los tres Y para todos Vale Vamos con calma ahora, eh 16 Mierda Lleva todo el escudo Anda ¡David! Quieto por ahí, eh Tío Hay que meterse dentro del coliseo Estoy sin materiales ninguno Estoy jodido ¿Tienes algo de materiales Que me puedas dar? Pero Tabuada Por Dios Si vas a estar así Te he hecho fuera Ya está Fácil, eh Tabuada Es muy fácil Soltarte la Para eliminarte Mierda De verdad Hay gente Hay gente Pero no sé dónde están Aquí, aquí ¿Dónde? Maté a uno Lo maté, lo maté Toma Yoshi Pistolito legendario Yoshi Estoy full de materiales 999 de todo Es que estoy haciendo Yo estoy hecho una mierda Yo 999 de todo Tenemos un problema Tenemos que salir por arriba Guau, es que desde aquí Tienes una puta vista Que flipos No, 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 no Ayuda Manténlos ahí Manténlos ahí Joder No muere Puta madre Que los parió Ah, tío Da igual Me he muerto Qué pesado Pero cuántos son aquí Pero esta gente Qué cojones Cogió Estamos jugando en tríos Ya, ya, ya Pero es que llevan Llevan Por los de fondo, eh Cuidado delante Límpiate, límpiate Se esconde Se va a ver Tahuada Ve, llevan 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 a un bot Llevan a un bot Llevan a un bot Ahí, eh Es que no podemos Estar locos Tío Es que no nos vamos a ganar No nos vamos a ganar Salía la principal Anda, salía la principal Que quiero mirar una cosa Hay un miembro del equipo Que se ha cambiado ¿Qué? ¿Qué? Vale 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 Daño con fusiles de asalto Sobrevive a fases Usa una tirolina Elimina con fusiles de tirador Vamos a la refriaga ¡Eh! Pesganzones de pesca Ese la hice yo ahora Con sus mesetas ¡Guau! Se elimina Se ha eliminado todos los objetos de curación en este módulo La única forma de obtener salud O escudo Es eliminado a otros oponentes Ya, probamos este ¡Ey! ¿Cuál? Sifón Bueno, da, va Mira, vamos a refriar Que hay que le den Necesito matar a... Necesito Atención Necesito matar a gente Bueno, de los barcos No sé por qué no funciona Matar a uno con fusel de tirador Que sigue ahí desde el primer... Desde la primera semana Pero prende fuego a estructuras Pero yo le prendí fuego, tío ¿Qué cojones? ¿Qué me está diciendo que no le prendí fuego? David, madre mía, eh Dios mío ¿Qué? Se alargó ¿Quién? ¿Quién va a ser tabuada? Cámara libre, tío Yo lo siento tabuada Pero... Tengo el cámara libre Y nosotros tenemos que estar Tentándole para adelante Que yo hoy no voy a gastar mucho tiempo Necesito relajarme Tío, pero deja de copiarme Siempre me copias Lo que digo No te copio Lo que pasa es que Como se me suele cañar a play Por eso tengo que apagar Cuando tú apagas Porque a mí me gusta De la misma cosa Que tú Te vayas Mira cómo te miro Mira este control Que control Parece Joseph and the City ¿Quieres que me pongo a Cristiano? No voy a poner a Cristiano Yo no quiero ver a Cristiano Si es el mismo Si es el mismo Si se parece más al otro personaje Joder El otro personaje Ahí está el bicho Que control del bicho Que control de Cristiano Ronaldo Es un bicho Que control Del bicho Cristiano Ronaldo Es un control Un control de Cristiano Ronaldo No Ronaldo Vale ¿Qué necesitaba hacer? Si puedes comer pescado Cómelo Ya está Yo qué necesitaba hacer Yo necesito Comer pescado Tío A ver Recoges barras de oro Eliminaciones desde un vehículo Que no sé por qué caray No me Registra cofres en pantano Me cago en la hostia A pantano De cabeza ¿Sabes dónde están los cofres? ¿De dónde? Fantano Si Marca, 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 marca Marca, marca, marca A ver si me da tiempo Los cofres son a goleo Son random Aquí debajo no hay uno A ver Aquí hay uno A ver si te cuenta Aquí hay uno Yo tengo que nadar Guay Ya me dan el Pero vas a hacerlo de nadar ahora, neno Si A ver ¿Dónde había más? Aquí hay otro Es que no calla ni puto cristo Aquí, eh Llevo dos escopetas ya Dos escopetas más Tirote del año Que se ha llevado desde el principio, tío Es la putada Es que llevo desde el principio con eso Cuatro Me faltan tres, tío Vale, está Está aquí detrás Dilancia recorrida Nadando Eso lo hace Segurísimo Bueno Bienvenido Chavalote ¿Sabes lo que me acaban de dar? ¿Qué? Aunque te parezca raro Tengo una minigun Tengo una minigun Me parece una mierda arma Pero bueno Yo cambio Sabes que yo cambié mucho Desde que empecé En Fornite Porque cuando empecé En Fornite Hostia Esa era Esa era mi arma favorita Y ahora ya Como que ya Me parece una mierda Vale, me queda uno No, no Sí Me queda un cofre Bueno No me jorobes Que ya llevo dos armas Toflamas No sé ni cómo No me hice daño David, ven aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde hay un cofre? Me falta uno, tío Sé dónde había uno Pero no sé Si lo voy a encontrar Cago en la No los he encontrado, tío Me voy a dar una vuelta Por aquí No sé Soy muy mal Encontrando cofres En esta zona Pero aquella que no Ya vine antes Sí Puede ser que Sí que viniera antes Soy muy mal Encontrando Vale Por aquí es por donde bajé Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre No sé dónde Pero hay un cofre aquí Pótame a un amán Rapaz ¿Para qué? No está el cofre de aquí, tío Está abajo, ¿no? No Ahí la del oso Ya está Buah ¿Quieres tú una minigun? No Yo no soy una rata Yo tampoco soy una rata ¿Me has llamado rata? No Voy a perder todo el puto escudo Que me acabo de conseguir, tío Voy a perder el escudo, tío Buah A ver, que tampoco me ha costado mucho conseguirlo Pero bueno Es que tú ya estás ahí En esa zona, tío No he tocado nada Y se ha descolgado Ah, ¿sabes qué? Un amigo mío fue al boom Y lo sacaron hoy ¿A dónde? ¿Al boom? Sí Y que... Ganó Se llevó el bote No Si nos llevamos una risa Es que flipas, chaval Bueno, voy a empezar a pilar materiales antes de morir ¿Hacertó alguna pregunta? Pues claro ¿Neutrató alguna bomba? Tres Tres de cuatro ¿Y a quién eliminaron de su equipo entonces? A un amigo Pero no eliminaron a tus amigos Que son todos amigos míos, cocho Ah Ah Necesito un francazo, tío No hay ningún... Tío, por aquí A ver, ¿dónde coño era, Peña? ¡Ey, está! Eso es lo que yo quería, tío Joder, me paso, tío Necesito matar a alguien Necesito matar a alguien con puto Franco Perdí todo mi... Mi mano de Franco, tío Me antes mataba con Franco perfectamente Y ahora... Buah, tío Aquí la cague yo Estoy pensando más en el Franco Que en otra cosa Tío Te lo GORDON Taa Y ya ASU Pero es que no mueren Que no mueren No mueren por franco De verdad Ahora si Ven acá Ahora os vas a cagar en todo Ahora ya conseguí lo del franco Por fin Dos años después Dos años Sí, dos años después Porque nunca te lo habías conseguido hacer Pero es que Tío, me costó un huevo Ya empezamos Ya la estoy liando Mierda, por detrás Qué guarros Cochinos guarretones No No está Joder Me están cayendo la gente muy cerca Tío No parecía esa pistola que me gustaba Tengo un azul Y se nota mucho Aquí está el David David ¿Quieres un regalo? ¿De qué es esa? Ese franco Es mi favorito Es que yo llevo uno Y no lo puedo usar Tú ya lo sabes Necesito un fusil Tío Y yo necesito una fogata Y pague que te quiere revivir aquí Y al final aquí no vale para nada Revivir no Es que tengo un desafío que es Enciende fogatas Sí, pues tienes que encenderlas Y volver a encenderlas ¿Eh? Tienes que hacerlo dos veces Antes de que se apague ¿Por qué dos veces? Pues porque es así Pues vale Voy a conseguir 200 de madera Un poco más Ya Voy a quitar la escopeta No No Oh yes que tonto caño para abajo yo nunca pido balas tío, no sé por qué yo tampoco no quiero soltar el arma tío hombre, sobrevivir a la tormenta, que acabo de hacer ves, pero por qué se me pone morado no es sobrecarga, no no es de sobrecarga, no David lo que es se me pone morado el color del nivel me quitó el arma voy a ir a por ella ahora a ver otro desafío daño con su fusil vale, aquí me cago en la hostia me dejaron sin balas el bicho este David, este te has muerto, no? no te has matado es distinto voy a llevarme esta me está dando más suerte esta que la otra a ver ouch se me ha liado me caí abajo se acojonó le venían las balas desde el fondo donde vas tú? tolailo tolailo que hijo de su madre, está colocado arriba y no se ve que yo por lo menos no lo veía hijo de su madre, voy a por él en el carajo, era ahí, era aquí, no? no donde te sentaste? no 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 vamos vamos a tener dos dígitos otra vez, eh? si tengo una buena partida, me hago dos dígitos David, te está cayendo gente encima que? te está cayendo puta gente encima dígitos Dos dígitos yo creo que en la... aaaah tío, hoy no es la... hoy no es la pistola eh estoy jugando muy bien con fusil siempre se me da bien pero bueno hoy... ¡Mate a uno y me matan a mí! ¡Qué guarros! ¡Sos son unos guarros, cabronis! ¡Buah, doble baja! ¡Doble baja! ¡Eliminación doble! ¡Buah, que tengo la puta minigun, tío! ¡Caralho! ¡Caralho! ¡Vaya, nos ganaron, tío! ¡Toma de tu propia medicina! ¡Ah, tío! ¡Ciento tres! ¡Infrige daño con el... ¡Joder! ¡Echa la puerta otra vez! ¡Hostia, qué guapas! ¡Otra más! Estamos calentitos, tío Ahora déjame mirar los desafíos Que ahora tiene que haber muchos menos Ahora hay muchos menos ¡Vale! ¡David, mira! ¡Te digo lo que tengo! ¡Qué! ¡Elimina! ¡Elimina jugadores! Por eso estamos jugando... Por eso estamos jugando ahora aquí, este modo Rebebebe compañeros Que eso es chungo Porque... Bueno O tenga escudos máximos en una misma partida Vale, eso es fácil Otra más A ver la taquilla La caquilla Ah, pues no es fea, ¿eh? Ah, pero me gusta más la mía Yo sí, pues... Yo tengo desafíos nuevos ahora y... Porque al hacer unos Me salen otros Pero ya menos No, pero... ¿Cómo te van a salir otros? Bueno, claro Aquí la liaron Es para que el juego no pare, tío Hay unos que son de repetir, repetir, repetir Tengo que matar a alguien desde un micrófono ¿Los desafíos son infinitos? No Creo que no ¿Cómo que no? No No son infinitos Cada semana meten unos Pero después los de abajo de todos los temporales, sí, ¿eh? Que los cargas iban a ser... Estás haciendo mal O sea, los que no tienen tiempo... Dale Los que no tienen tiempo son infinitos Los que no tienen tiempo no son infinitos Te los haces y ya está Yo creo el traje de este, tío, tío Ah, ¿qué hace ruido? Que yo eso no lo escuchaba nunca Lo que hace ruido ¿No escuchaste un... No Si te puedes hablar de mí, seguramente lo escuches Yo no lo sabía Me estoy enganchando al Fortnite, tío Muchísimo Hay que enganche al Fortnite O una vez que empiezas a controlar... Mira, David, ven Ven aquí, sube aquí Ven Pégate, 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 ¿eh? Pégate ¿Vas a ver cómo lo hace? No lo hace Ah, pues no lo hace No escuchaste No Eh Hace un eh Miradme, soy un pájaro Soy Cristiano Ronaldo Soy un pájaro Que te pincho, que te pincho Tengo que entrenar a esto, tío Tengo que entrenar a esto Rush Rush, rush, rush Es que me cuesta muchísimo Vale Comer dos pescados, tú A ver si los encuentras Yo necesito de escudo, tío Siento un pescado de escudo Caemos ya aquí, eh Caemos aquí Pues venga, por ahí Ala, te dejo a ti elegir Porque yo tengo que llegar Los cien de escudo Y de... Pues ahí Por fin utilizan la gavetilla La última vez Mira qué nivel soy ya David, por Dios Yo estoy jugando menos que tú Y mira el nivel que tengo Y yo mira el 104 ya Sí, pero cuántas horas pone de juego Joder, cómo llegaste tan rápido abajo Ni idea No sé de cómo Ni sé de cómo llegué Estamos los dos Déjame Mira a ver si hay por ahí Algo de... De pescabanda Ay, qué guastoniva, tío Ay Ay Ey 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 Ya Ey Ya Ay Ay Está morderca Ay 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 hay ahora está el calor de la pita el tuyo mismo tiempo lleaza 6 No me empecéis Si, la vamos a joder Busca a ver si ahí Tío, ya estás lleno Sal de ahí Si, ya te llenaste Te llenaste la vez que me llené yo David, si, me matarte a poco Vale Ahora tengo que ir aquí ¿A dónde tienes que ir? ¿Para qué? Y de aquí voy a intentar ir aquí Mira, te tengo un franco, ¿lo quieres? No, porque yo lo único que necesito Son visitar estas ubicaciones Armas explosivas ¿Te aseguro que no lo quieres? Bueno, no lo voy a dejar Bueno, haría que la liara más Pero bueno Esa misión no era tan difícil, tío Yo ya tengo más o menos cosas por aquí, chachi Es que no quiero eso, tío Tengo un descontrol aquí en el inventario Que fripos En este modo me vuelvo loco A ver si consigues comer pescado O por lo menos traerlo Porque así tampoco lo podemos comer Hay que conseguirlo ya, eh Son dos Es David Encu Son dos Hay que comer dos pescados Pesca Si puedes pesca Porque necesito esos dos pescados Hazme casi, yo anda Inténtalo Hostia, una moneda Ahí Volvimos a ver Pero estas monedas Eran las que se despartían, ¿no? Merda, Kona Es que mola Lo de las monedas de mí me mola Te va a ganar el de puta Ya Se la voy a regalar Que bueno soy, tío Se la regalé Si yo lo franco no lo uso Alá Ya veis, te has matado ¿Has conseguido el pescado o no? ¿Qué pescado? Coger cualquier cosa que sea comible Que sea pescado De comer Pescado Me he dicho comer Me he dicho comer pescado Mi madre Se están haciendo ahora un tú, eh Como un yo Un tú antiguo, chaval Porque Me jode mucho Pero Me está rompiendo el árbol Que estaba trabajando yo Vale, aquí no salen más armas Toma por su Toma por su Te ibas de tonto Y te empezaste contra la pared Uy, eso no suena nada bien Me cago en la hostia No, no suena nada bien Madre mía, chaval Me nos estoy comiendo Acabo de matar a dos Y no me tiran Y llevaban dos armas tochas, eh Dos tochas armas Venga, hay que intentar Coger los pescados Como sea, eh Si parres por el lado de un río Cógela Como sea Que Lo único que vayas aquí Intenta ir ahí Y pesca Un macalagazo Dios mío Pinazo Hazme caso Intenta Intenta comer dos pescados Si es capaz Fuerza a intentar comerlos Hazme caso Que me hace Me hace Un quismapazo Y a mí Lo que me hace falta Son plátanos Me cago en la hostia Chaval Como me pillo este Ah, y aquí puedo pescar Vale, queda uno Si ahora Si ahora Un pescado Ya está Ya está a los 20 Ahí está Va, los 30 No voy a por ellos Que les den No voy a por los 30 Ni de puño De la coña Que se olvide Pero en esta partida Voy muy bajo Bueno, aún estamos empezando Lo acabo de matar Lo acabo de matar sin verlo Chaval Al cojo Uy, aliento de dragón Me estoy quemando Joder Si encuentras un plátano Avísame Aquí es un plátano Porque lo tengo que Consumir O sea Me lo tengo que tomar Que es un desafío Nada Zeta Esta Esta Escompeta ya no me gusta Ya le volví a coger manía ¿A cuál? A la de carga Esta rara Si, es la escompeta de carga Nunca me ha valido Vale, a consumir Que me dan puntos Es que no llego, tío Queda un día Queda un día y 14 horas Para que Para que se termine Lo del desafío ese Otro más Madre mía, chaval Me estoy haciendo De puto oro, chaval Bala, bala, bala Bala, bala Bala la cabeza Otra vez al mismo Fantético De De tu casa Que hijo de tu puta madre Y el otro aparece por detrás No puede ser Patético Un patético Es que yo aquí no busco escudo ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué me vamos a leer el escudo aquí? ¿Para qué haré el escudo? La escudo Sig states La escuda A la escuda La escuda fem calcium ¡Si me caigo! ¡Buah! ¡Otra vez diez! ¡Te volviste a hacer solo una baja, tío! Esta es supply, ¿no es? Y tú dices que se te daba bien matar al peño Ya te veo, ¿eh? ¿Qué? ¡Que solo llevas una baja! Ya, y... Y yo, mira cuántas llevo Necesito matar a alguien Porque yo estoy... Porque yo estoy buscando plátanos Pero quieres jugar normal, carajo Estás jugando conmigo ahora Intenta jugar bien, a ver a dónde llegas Porque yo quiero hacerme un desafío Que nunca... Me hice todo el completo Alguien cayó aquí al lado mío ¡Madre mía! ¡Mira plátanos! ¡Que es un plátano! ¡No hay un plátano! ¡Ay! ¡No! ¡Es otra cosa! ¡Odie! ¡Que pena, niño! ¡TOMBAAA! ¡Dos dígitos otra vez! Soy el puto frío, chaval En este modo no... Juego muy bien, ¿eh? Con lo que yo veo... Hay alguien aquí, pues no sé dónde está Hay alguien aquí, pues no sé dónde está ¡Oh! ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡Bua! ¡Recoges barras, tío! ¿Quieres otra vez esta? Ya te gustó, ¿no? Yo jugaré a este y dejaré, ¿eh? ¡Bua! Vale, tengo que consumir plátanos Eh, ¿no quieres ir a ver a tu amiguita? ¡Eh, Davidenco! ¿A qué amiguita? ¿A tu amiguita? ¿Qué amiguita? Tío ¿Quién? No te das ni puta cuenta De shopping, Neno No A ver A ver qué hay aquí ¡Oh! ¡Oy! El hermano de la otra Pero mira qué feo 23 estilos de club ¿Qué dices ahora? Ya veo que son Son 23 estilos de club Yo no sé si en algún momento me compraré el pase El pase de 4 euros El paquete de 4 euros ¡Eso sí! El paquete de 4 euros no te digo que no lo puedas jugar Porque lo tienen rebajado Te dan pase Te dan de todo Elimina jugadores 237 Yo sí A ver ¿Dónde está el F? Eliminaciones Con 0 Si lo acabo de hacer Vale, claro Vale Lo hacemos en este Vamos otra vez a refriegar Yo te lo dejo aquí Oye, somos refriegosos O sea, refriegosos Venga, chavalote Rafael, bienvenido, compañero ¿Cómo te voy a regalar? Si no tengo ni para el pase casi ¿Le vas a regalar algo a este tío? No, no, si no tengo para regalar Todos pidiendo No se viene a un canal a pedir Chicos, estoy con datos, no tengo fibra Lo siento, pero es que no tengo ¿Cómo me lo voy a explicar? Yo si me regalas Laura ¿Me lo regalas tú a mí? Si tú metes dinero Tú metes dinero, a ti te da igual Pero no se puede Si das lambón ¿Por qué es un lambón? ¿Me lo regalas, sí o no? No, David, pero tú piensas que yo soy de oro Tú ves que yo la tienda la tengo casi a punto de cerrar Hostia, se parece un amigo mío Es cosa mía Mira, le voy a dejar un ojo chinao Toma, chino Es que, Yoshi, yo creo que tú eres cofidiz ¡Cállate, coño! ¡No le hagas promoción! Sí Ni no estoy haciendo nada ¿Qué dije que tenía que hacer? Consumir objetos que buscar Vale, ¿dónde hay un sitio donde hay manzanas? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Yo me vuelvo para aquí ya No, venga, a ver si puedo coger las cosas que están en el suelo Si las cojo y me las quedo Después a mitad de la partida me las compro Yo sin ir El directo, directo El directo que es el directo No era aquí donde había unas putas manzanas o algo ¿Dónde era, David? Aquí, aquí, aquí Tocotú 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 Por el momento tengo que ir a por materiales Y tengo que ir a por Un arma Hay armas ya por aquí, por el suelo Me parecería mal no cogerlas Buah, y ya viene Ya hay aquí un armote guaposo ¡Hola, guapísima! ¡Vente para acá! Ya eres mío ¡Venga! Yo me voy a empezar a llenar de armas Yo te digo, llénate de armas porque es lo mejor Yo aquí el escudo, pues... Uy, qué fin No voy a coger más de estas Vale, tengo que reunirme tal Ya sabes dónde, ¿no? ¿Dónde? En la parte de abajo de todo Cuando se termina la partida Puedes ir a jugar en la parte de abajo de tu vida En la isla Aquí, aquí Ahí está Ya está cayendo gente aquí Me cago en la hostia, tío Si este lado es nuestro Anda, uno que está medio despistado, creo, eh Vale, aquí hay un cofre Buah Viene siendo casi lo mismo Pero bueno, me prefiero esta Me arriesgaré sin... Que no quiero hacer eso Quiero matar a alguien Y después de lo cogeré Pues se me ha sobrado Coño Va, ya llevo el escudo Eso ya, tío Vale, no tengo nada de escudo No, es lo que me pidió Tengo que matar a alguien Con cero de escudo Caímos muy en el centro, eh De Dios Eh, David Bueno, sé Sí No ves que yo estoy en el patito centro ¿Dónde estás? Tú también estás al lateral, eh Que aquí me pierdo los putos cofres, tío ¿Dónde coño estamos? En esta casa está todo lleno de cofres Mira No sé por dónde es, tío Hay que tener tantos cofres... ¡Oh, dinero! Me llaman el ahorrador Joder, puta ¿Tuviste cuánto dinero tengo? Eh, David ¿Cuánto? ¿Cuánto crees que tengo? Diez mil algo Seis mil y... Seis mil quinientos veintinueve Joder Tengo tanto dinero Que no sé dónde lo voy a gastar Yo ya tengo todo hecho Va, ya no me hace falta eso Yo ya estoy lleno de madera, eh Pero yo me pijo La gente que no tiene dinero ¿Qué hace? Pedir Yo no... Yo lo pido por broma Hay gente que lo pide de verdad Lo que... Pedir skins y todo eso ¿Qué? ¿Dónde cojones están? Está debajo Yo también lo hago en broma Pero no, David Yo hay gente que se lo noto que dice ¡Uy! Me pude... ¡Oh! ¡Gracias! ¿Sabes lo que me tocó o no? Una pistola Sí, de qué color Legendaria Mi pistolita morada Mi pistolita morada La morada de la pistolita Vale, la épica La épica La legendaria A mí me da igual Las dos son de la hostia ¿Qué falsedes ahí encima? Tienes ahí un cobre encima Justo, eh Bueno, eso es malo El cobre tiene que estar aquí Pero yo lo... ¿Qué te pasó? Se te cortó el habla Eso es el dato de jugar El formite A ver... ¿Dónde hay más metal? ¡Tío, eso es hacerte un golpe solo! Vale, ya Ya me lo hice Aquí... Bueno No te hacía falta hacerlo aquí, eh O ahí Ahora O aquí abajo ¿Lo pillas? Bueno, voy chetadísimo Tengo 900 de madera Llegaré a los 1000 Ya, con los 1000 De sobra, tío ¡Hala! Estoy lleno Apretado el juego De madera ¡Mira! Vale, he derecho a matar a alguien Sin escudo Realmente que no me maten a mí Porque me tocaría mucho Nos acercamos a la zona de peligro Si me ha hecho un escudo... Bueno, no me lo voy a echar Ya Pues no me va a joder Y el desafío no lo hago A ver... Ahora otra vez A implicar daño Con el franco Yo así Te puedes creer Es que me lo... Acabas de poner Otra vez El mismo desafío ¡Ole! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya lo hice! ¡Veinte mil por eso, chaval! ¡Veinte mil por eso! Yo así Me acabo de poner El mismo desafío ¡Destruy de pre... ¡Destruy! ¡Qué raro! A mí me han dado Destruir piedra O sea Picarla Sí Pero lo que tengo ya aquí Es todo ¡Merda, Kona! Consume objetos Que buscar ¡210! Ah, pues ya está hecho Porque sabía dónde estaba Aunque si no Buah, chaval La espeña Que está cayendo aquí Pues nada Y ya están Todos hechos ¿Y cestés Todos los desafíos? Sí Necesito algo más Que buscar, ¿eh? Necesito unas manzanas O algo así ¡Hostia! ¿Sabéis que mañana Nos hacemos los Los trenes, no, tío? ¿No te contaron a ti ahora? Los peces Te acaban de contarte Especes, ¿no? Sí Voy un poco jodidillo Yo solo llevo mis armas preferidas Buah Pues nada Ya Ya los desafíos ya los tengo hechos Ya pueden Ya Yo así Bueno, lo que quiero Lo voy a jugar normal Porque los desafíos ya los tengo hechos Es que aquí está la gente Toda chetadísima Te lo aseguro ¡Que estás detrás! ¿Qué hace? Me ha desaparecido El arma Me ha desaparecido Ni tocó el suelo, chaval Ni tocó el suelo Buah, es que estamos todos aquí vigilando ¿Qué cojones, tío? Uy, hay uno Medio Cheto Ese Cuidado que aquí hay uno medio cheto Otra vez con pistola Otra vez con pistola Minigam, 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 minigam Puto cola Minigam, 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 minigam Estoy llenísimo de madera, chaval Ya van seis bajas, eh Bien Yo Me está costando Porque aquí la gente está muy cheta, eh Están todos muy chetos Hacia el lado Los de nuestro equipo están Remetiendo hostias aquí Que flipas Como panes Están metiendo hostias Están metiendo hostias Como panes ¿Ves cómo se me está repitiendo? Ay, mi madre Estás No, no te estoy repitiendo Estás repitiendo Es distinto Venga Merda, Kona Ah, ya Vale Pero es que yo me voy a ir ya ¿A dónde? Yo el móvil no lo puedo tener tanto tiempo Así que No me espera Si quieres puedo hablar Hostia Lo que hay aquí Ah Iba por los tres, tío Iba por los tres Y no le di Y me matan ¿Cuántas bajas llevas? Yo seis ¿Cómo vas a llevar seis bajas? ¿Dónde has sacado tú ahora las bajas? ¡Mira ahí! ¡Ocho! No voy a intentar volver a las diez, tío Aquí esta zona ya se limpió, eh Ahora está más arriba Joder Puto 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 Es que esta zona de aquí es una mierda Bajas llevas ocho, vale Buah, el Instagram va a haber disparado con la pistola, tío Ya perdimos, tío Buah, la última baja me la hicieron a mí ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo me digas? ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Sí, sí, me hicieron la última baja Sal, anda, sal Vamos a invitar un momento a Yana Hostia, ¿sabes que me acaban de invitar? Yo sí ¿Quién? No sé si te sonará Pero tengo amigos a un tal Aina Barra Baja 27 Que se acaba de unir Pero tú eres inteligente Qué hostia tú eres, eh Ya ¡Ayana! ¿Qué hicisteis ya? ¿Qué petasteis de a mí? Nada ¿Seguro? Seguro Ayana no la escucho ahora ¿Qué pasó aquí? Quieto, para A ver si A ver si la podemos escuchar Buah, porque me da pena No sabía que iba a venir Y ya necesito descansar, eh Buah No te los ojos Ayana 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 grande Ayana grande Qué gracioso eres Haces exactamente los mismos chistes que hago yo Yo sí, mira, ¿cuál se puso Ayana? Pero no sé por qué no puedo hablar Se puso la de fútbol, pero en chica Ya, ahí Ahí estamos Las de fútbol El único que no tiene a de fútbol es el Yoshi No me hace falta Si quisiera Tengo dinero para comprarla Pero no me hace falta No, ¿y pa' qué? Si no me mola Yo tengo las del pase, neno Pues si quieres Mañana voy a poner una tarjeta de 20 euros Y te la regalo Ala, lo que quieras Qué loco eres Estás fatal, eh Ayana no se te escucha ¿Por qué? No sé quién es esto, tío Me mandan Me mandan Más que Somos un común en línea Hola Hola Ayana Buenas noches, eh Hola Hola ¿Me escuchas? No sé si me... Sí ¿Y tú? Yo también ¿Y tú a mí? Sí Sí Ah, vale ¿Jugamos un trío arena? Venga, va Va una solo Y luego ya juego Llego unas pérdidas Ya, que... Mi mal, trío No sé ¿Qué nivel tienes? ¿Yo? Sí 68 ¿Qué? Pues no lo digo por eso En el... En arena ¿Cuánto tienes? ¿De? De nivel ¿Cuántos niveles de subida tienes? Eh... Estoy en división 3 Vale Darme un segundo Vale Va cargando Dale, David Dale Vale Vale, voy Vale Vale ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo te he tomado para Twitch? En el día de hoy vamos a hacer... Vale, nada A ver que ya voy, eh Mierda Hay que tener agua aquí Chavales, tío No, 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 no 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 No, no No, no No, no No No, no No, no Destruye piedra Eso sí que lo puedo hacer, eh Eso sí que lo puedo hacer, eh Coge barras de metal y me mira desde el vehículo Lo de los barcos te funciona Ayana, ¿lo de los barcos te funcionó? No ¿Qué es lo de los barcos? No me acuerdo Destruir los barcos Destruye barcos, tal cual No, yo eso no le he gustado ¿Dónde queréis caer? ¿Dónde queréis? Con tal de no ir a lo bestia Vamos bien Aquí Estamos en pantano ya mismo Ahí pillamos ese escudo Vamos a mejorar la casa, ¿no? Que es el lado del final Creo cual ¿Aquí es la casa esta? Sí, esa Ya me equivocaba yo Esa, esa, esa Es un buen sitio Yo sí ¿Y por qué salen luces? Yo sí Discoteca ¿La discoteca? ¿Quieres ser la discoteca? Vamos a la discoteca, venga Vamos a bailar un poco Aquí, aquí, aquí No, aquí, aquí Que yo ya no llego Es que ahí arriba no hay casi armas Y aquí no sé En plan... Solo he caído una vez Pues aquí hay que ir con muchísimo cuidado Después había el... El auto de... Para conseguir vida Aquí matas y consigues vida, ¿no? No, aquí no Yo no sé dónde era eso La colita, tu libro No sé No sé qué ¿Viste cómo disparo con la pistola? Es que esa es mi pistolita Bueno, no sé si coincido que estuviera disparando con la pistola cuando te vi en tierra ¿Qué? No sé, le cogí el gusto a esa... A la pistola esa ¡Hostia! ¡Cierra aquí! Sí, pero hay que coger un montón de materiales porque después lo vamos a mover Yo estoy si... Yo llevo una mier... Vale Eso, eso, eso Y David, no andes a correr que esto destruiré, ¿eh? Esto ya es otra cosa Ya te lo digo porque siempre andas a correr ¡Hostia! Bueno, me llevo el Franco ¿O lo que eres vosotros? Yo ya tengo una Tengo uno Es que a mí el Franco no me mola una mierda, pero bueno Llevo dos escopetas, que menuda caca de vaca Llevo dos, yo no llevo ninguno Toma Prefiero llevar... Prefiero llevar... Dos de estas antes... ¡Uy! ¡Hostia! ¡Mi arma preferida! ¡Uy! ¡Está todo ahí! Espera ¡Venid que tengo dos splashes! ¡Voy! 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 David anda en su bola, yo creo Antes se largó Antes estábamos por aquí y el tío por aquí arriba De aquí, aquí arriba Yo es que no es día en donde iba así ¿Queréis llevar algo de... De curación? Por ser caso Yo no llevo Toma, mira Llevar dos cada uno Y yo llevo el resto Yo sí, no es mejor que lleves tú los vendas Pues llevar dos por ser caso Si después no tenéis sitio, me avisáis de ir a las pocas Vaya, este sitio está lleno de batres, tío Tengo que hablar con un personaje Sí, pero lo de conseguir barras Vale hablar con él ¡Hostia! David, coger match Que si no, no lo van a matar ¡Hostia! Escopeta legendaria Eliminaciones con escopeta Hay que tener una escopeta normal ¿Puedo retirarme esta? ¿Por qué no? ¿Todavía dispones de qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahhh! Que en tío arena funciona totalmente distinto No es por lo que Lo que... Que el dinero es distinto No se me acumula, ¿no? Claro No, claro No pierdes, es como... O sea, cada partida es separado, ¿no? No, es decir Lo que tú has conseguido en arena Es lo que tienes, no lo que has conseguido en partida O sea, vale Yo pensaba que he llevado... ¡Joder! Es que en el otro lado llevaba 6.000 Y yo 2.000 Yo también me he quedado rayado No lo podía comprar Yo llevo 3 minis, eh Uy, dame una Mejor, porque si no yo voy a ir jorbao Uy, ¿quieres uno? Uy... Yo creo que ahora me entran más, ¿no? No Ostras, esa... Esa la cojo yo David, coge esta No, no... Tomarse... Tomarse 7 de estas que os suba Déjame a mi... Déjame a mi... Déjame coger a mi 2 Ahí delante está el camión, eh Si queréis cogerlas, guardarlas Guardarlas Sí, sí, yo la cárcel ya Pues bueno, tampoco es que me subiera demasiado Es que... Te la tienes que tomar y esperar que suba Porque sube 10 Cada seta Si te esperas Y ahí delante hay más ¡Ole a la vez, eh! Todo penetrado Oye, pero a Yana, tú le pegas bien al juego, eh Yo no, yo le... Por un rato de mañanas ¿Tú sabes quién es Perry McQueen? Te lo dije ya, te lo pregunté alguna vez Cogerlas, guardarlas Sí que dejo yo aquí Dejo la escopeta No, no, dame el mini, dame el mini si quieres No, 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 no tengo, no tengo, no tengo Ah, te lo has tomado Sí, sin querer Aquí hay otro Me dejo la escopeta... El Franco ¡Eh, David! Déjame llevarme a mí algo ¿Quieres tú la escopeta? Toma el Franco Que tú tiras de Franco ¿Tocuelo? ¿Qué? Si quieres tiras de Franco ¿Quieres tirar de Franco? ¿Podrías coger material? Déjame... Solo 18 Bueno, vale, tranquilillo Es verdad No malgastes material Ay, Dios mío ¿Vamos ahí? Yo intento que lo haga bien Para no gastar, vamos, vamos Hostia, el otro está... Y esta persona está en el... Vale, tengo que coger piedra, eh Tienes un movimiento Sí, por eso Creo... Ahí hay una persona para hablar, eh Estruido piedras Y hay splashes ahí arriba ¡Uy, qué vista tienes! Madre mía ¿Ya te va bien el juego o no? ¿Pero vas a subirle más? ¿De? De subir... Hay un bot aquí Sí, el bot este tonto... Ese bote está chetadísimo Sí, 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 sí Ooooooooh Ooooooh Eh... Necesito el splash Es que aquí... Aquí ahora hay un problema Toma Ay Sí Lévate eso también Parece que nos peleamos por entrar por las puertas Sí A mí me cabe lo que no Si lo he hecho a algún otro lo marcáis ¿Eh? ¿Qué encontramos? Eh... Gordos Escudo gordo Sí A mí los que me molaban eran los antiguos, chaval Uuuuuh ¿Cuál es? Yo estuve jugando al modo normal el otro día En el antiguo Que había un Spudu que tenía un amantero Vale, volvete Buah, espera ¡Oh, el bidón! ¡El bidón! Pues yo no sé cómo estoy haciendo Pero yo voy súper cómodo esta temporada, ¿eh? En serio Ah, abriste todo el cofre de arriba, ¿no? No Estaba abajo Ah, vale No, voy bien así, yo creo Mirad si podéis cogerlo Necesitamos puros Esta no lleva... Vale, esta no lleva Es que esta escopeta es una mierda Si encuentras una escopeta mejor, me la llevo Esta escopeta es una mierda ¿Cómo vais de balas? ¿Necesitáis? No Bueno, 100 En fusil de asalto pesado, 133 Llevo 2 Llevo 300 yo de fusil Pero que estas son distintas, ¿no? Las balas ¿Alguien tiene balas de lanzacohetes? ¿Yo? Eh, yo no Yo se las he dejado yo así Dame las, yo así Están ahí marcas Eh, la tormenta Hostia Vale, nos vamos, nos vamos, nos fuimos Venga, va De donde hemos venido, tenemos que ir otra vez Ah, está bien Atención ahora, ahora hay que ir con más cuidado porque yo nunca jugué a este modo Bueno, lo jugué una vez o dos Pero bueno Lo digo porque la zona se va a mover hacia atrás Sí, 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 sí Ahora hay que ir agachado Déjate una Cuando cierre esta tormenta Cuando empecemos a ver gente por todos lados, ahí ya te tienes que agachar Como consejo Así sabes que vas a sobrevivir más Yo voy agachado para luego no olvidarme Si estamos corriendo Ayana y yo La gente estará aquí, eh La gente ya empezará a colocarse Sí, están por ahí Y yo sé los defectos que tengo Ah, lo que te iba a decir Yo el otro día jugué con una que estuvo en el... Son Gamers Academy Madre mía Jugué Y... Mira pa' allá donde he marcado 6-7 Sí No sé quién la está marcando Sí, con el blanco Vale, ahora sí que hay que tener cuidado, estamos en escena Porque de segundo con gente que sabía jugar Yo flipé Ajá O sea... Me tapé un poco y me dice Eh, te pareces a Tolosa Tolosa se mete en los arbustos Juega bien Pero bueno, estuve muy contento de haberlo hecho así Ah, toma No, este es David Ayana Toma Llevo 15 venda, los voy a dejar ya a ver si cojo Yo dejo el blanco, eh, a mi me lo mola Me la llevo yo Me debería costar más un gordo, ¿no? Sí Buah, es rarísimo que te salgan esas cosas por ahí, tío Vamos a meter esto dentro de un árbol David, vamos al mismo lado A ver... No te vales para allá Vale, ahora vamos todos juntos, eh Vamos a ir a un sitio que estemos cómodos y que podamos ver Vale, hay gente ya, eh, hay gente Vamos a esta casa Sí, 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 sí Y montamos ahí Yo es que no me veía tan táctico desde hace un montón de tiempo, eh Sabes, me noto táctico Yo también me noto así táctico Como una escopeta táctica Cómo me copia el cabronazo Me acaban de meter un gesto Es que, tío, te estás... Te haces una construcción Aprovecha las construcciones que están hechas Siempre es mejor aprovechar las construcciones hechas Es que no te ven Eres menos detectable Yo como consejo Voy a marcar en el centro Va a cerrar fuera, eh Ah, pues no estamos dentro Y atención que... En la tercera creo ya salga, eh Ah, y si queréis comer pescado, comerlo ¡Oh, tío! ¡Ayana! Creo que ha andado por detrás ¿Dónde? ¡Quieta ahí! ¡Quieta! ¡Mierda! Ya sé dónde está Están en el arbusto, están en el arbusto ¿En dónde? ¡Ahí detrás! ¡No, no, 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 no! ¡David, ven! ¡David, ven! ¡No puedo! Ahí, 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 ahí No, nos ven Rápido Tienes los escudos ahí Tienes para revivirte arriba, eh Que tengo yo escudo grande ¿Ves por qué no nos podemos lanzar? ¡Mierda! Ahora está, David Sube ahí arriba Que creo que está ahí Ahí los tienes Es que no podía Están ahí dentro del arbusto No, no, no hace falta Ahí tengo uno Cuérdatelo David, me cago en la hostia Te he dicho que es mierda Es que David, tienes que jugar un poco más como te decimos nosotros Yo mejoré mucho porque ahora sigo mis instintos, tío Si no podía ir porque me... Si iba... Porque te cerraste en el... Ahí en esa zona Es mejor que no te vean Si no te detectan Es más fácil jugarlo Están en este arbusto Están en este arbusto Vale, pues esperamos aquí Hostia Joder, la cabeza, tío Tienen La hostia nos parió Que están por ahí Llevan... Eh... Blanco Y nada más arriba nos ven Veo la cabeza, tío Los veo Se le ven las patitas, eh Se llevó escudo Dime dónde estás disparando En el árbol Justo en la zona del árbol Ahí Escudo Cuidado Cuidado, no te pongas detrás, eh Que si estamos muy pegados No nos vamos a probar Ya lo veo Ya lo veo No le hagas... Hazle ráfagas, hazle ráfagas Oh, oh Hazle ráfagas, no... No disparas seguido Hazle ráfagas, hazme caso Porque... Ven, ven, ven Entra por aquí Yo así en bruntas ¿Para qué llevas dos fusiles? Entra Tranquila, tranquila, tranquila Estoy bien ahí Se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo, se está moviendo Es buena que... Ya lo sé Merda Y mira que le disparé Están aquí conmigo Están aquí conmigo Ahhhh Estamos jodidos No, no Oh, que... Que jabrón el puto este De Grefg Mierda De Grefg Bueno Ay, que bonita está Ahora sí que ya voy a dejar, eh Ok Pues yo mañana volveré a jugar Tú mañana estás A las... Son las bofias Estos fiosos Me voy a dejar mirar que desafíos hay aquí 12 de la noche, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí La mañana no juegas No, porque estoy trabajando Ok ¿Y yo por qué estoy en el coales? Sí, y aún así estropea la play Ok Bueno Pues nada Tú mira por Discord Que yo por Discord estoy, vale Ok Mira por Discord y ya estás fácil Porque ahora sí que yo voy a tener que descansar Que yo ya estuve todo el puto día en la cama Bueno, toda tarde ¿Tú dices? Sí Te conectarás sobre las 12 A ver, si no estoy con el Rocket Sí estaré con el Fortnite Me estoy enganchando Y cada vez le doy mejor, así que... Vale Bueno Venga, hasta mañana David, yo también marcho, eh Ya te lo digo ¿En serio? Tío Si quieres jugar con él ya juegas, vale Pero dale un poco de caso, por favor Yo te lo pido Vale, yo Hazle caso Ya sabemos... Yo por lo menos me volví más táctico y fuerza de llevarla a su final Venga, anda Nos vemos mañana Chao Chao Bueno chicos, pues espero que os haya gustado el directo Estoy mejorando mucho Lo estoy notando Ya no voy tan... Ya no voy tan a saco ¿Sabes? ¿Sabéis? No voy tan a saco No tengo que ir tan a saco Pero bueno Estoy contento Me gusta la pistola y me gustan los fusiles Son mis dos... Mis dos bazas Bueno Ahora sí Me despido Y nos vemos mañana Muchas gracias Y chao Chao, chao Y chao Que tal Que tal Y chosta Queda Yo ự Eh, 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 eh